Yo esperando 3 años para poder comprar un juego de 60 dólares a solo 15 dólares La paciencia es necesaria para alcanzar una meta Todo está bien, no la necesito ¿A quién quiero engañar? No puedo vivir sin ella ¿De quién hablas? ¿De tu novia? No pendejo, hablo de... ¡Tu mamá! ¿Cómo? ¿Cuál crees que es el mejor anime de los 90? Y ojo, no puedes decir Dragon Ball Dímelo abajo en la caja de comentarios Quiero tirar por uno de estos personajes de los próximos banners Por desgracia no hay suficiente dinero o protogemas Para comprar cristales de Génesis por poco dinero Simplemente dirígete al servidor de Discord de Álvarez Crack Lo encontrarás en la descripción Hola Meuno Almame, soy Actriz Noupe, hagan sus preguntas ¡Puta! ¡Qué rico eh! ¿Y cuando grabas, te piden que te quites los lentes? No, soy la otra Escucha bien, para este personaje femenino que quiero que diseñes Nada de curvas o características físicas femeninas Nada de sexualizarla Dibújale una espalda ancha y brazos fuertes Nada de escotes y pone pantalón Excelente, ese sí es un personaje que empodera a la mujer Oye, qué buen dibujo, ¿quién es ese macho pecho peludo? No sabes cuánto te odio Y así es como me convertí en campeón de la liga Pokémon Y así reaccionaron las chicas en la fiesta después de escucharme ¡Puta, qué asco! Eres una vergüenza para la naturaleza Disculpa, Kirishima-san ¿Qué quieres? ¿Te gustaría que saliéramos juntos este fin de semana? Ja, dime por qué iba a salir contigo El fin de semana Oye tú, ¿por qué has llegado dos horas antes? Oye, pero si tú también llegaste temprano Cállate y dime lindura ¿Qué es algo en lo que crees que todos los hombres podrían estar de acuerdo? Compártemelo abajo en la cara de comentarios Cuando estás a punto de vender tu alma al diablo Pero sales ganando porque sabes que tu alma no vale nada Si ustedes me matan, simplemente reapareceré ¿Cómo ustedes me darían un destino peor que la muerte? No quiero entender, traigando Ya me estoy cansando de tus tonterías, bruja Te voy a romper bien el orto Esperen por favor Cualquier cosa menos eso Les prometo que seré una buena chica ahora Esperen, no por favor Ja, ja, a ese güey nada más la gente se conoce a Renamo Ja, ja, a ese güey ni me acordaba Ja, ja, ese ni sabe hacer monstruos originales Hay hijo de su puta madre Tiene un arma Yo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? El 70% de los youtubers después de que Toby Boss haya puesto copyright a la música de Undertale Paimon, eres la cosa más adorable y linda que existe No intentes engañar a Paimon con tus palabras No intento engañarte, de verdad pienso que eres muy linda Sí, adorable y linda Tan linda que desearía comerte en mi desayuno ¿Cómo debería cocinarte? Así que si te estabas burlando de Paimon después de todo Sigue así querida, ya lo tienes dominado Oye Mirko-san, no crees que nos pasamos un poco Acá entre nos, que suculenta chuleta Así estaba yo mirando pollitos en fuga Oh vaya, nunca he probado este hechizo Intentémoslo Vaya, vaya Miren quién es la enana ahora, jejeje Ahora verás Pues míralo, parece que tu gatita Ahora si vas a ver, le voy a decir al amo Te lo advierto Pedrito No vuelvas a traer libros como este a mi clase No podemos permitir que esto sea expuesto a las niñez a este material Porque luego empiezan a imitarlo ¿Eres idiota o te parí un teletubi? Nintendo enviando reclamaciones por derecho de autor Ah, pero Nintendo haciendo tus juegos de Pokémon Hola, gracias por recibirme Wow, su tío es enorme Hola Shio, venimos a jugar Oh, trajiste a una amiga Bienvenida, hoy hace calor No quieren un refresco De acuerdo Oh, Mika-chan perdió Ahora tienes que jugar conmigo Perdí porque me estás distrayendo con tus peñiscos Oiga señor ¿Y a qué hora es cuando me llena de leche? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Escuche que usted es un señor pervertido Y que Mika-chan es llenada por usted todo el tiempo Todos en clase ya hacen esas cosas menos yo Así que por favor lleneme también ¡Qué bendición! ¡Atraven a ese cerdo! El martillo fue inventado en el año 8000 a.C. Y las personas en el 8001 a.C. Más que amigas, estoy condenada a estar con ella Pues aunque trate de alejarme ya no se va Y dime suscriptor ¿Tienes ese amigo? ¿O warse ese amigo? Los niños de hoy nunca sabrán cómo fue jugar buscaminas Porque nosotros tampoco sabíamos ¡Ajajaja! ¡Qué hijo de puta! Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo Lo que mi microondas ve a las 3 de la madrugada Valórate y quiérete a ti misma No necesitas a un hombre para ser feliz Así es, díselo reina Valórate y quiérete a ti misma No necesitas a una mujer para ser feliz No, eso es misoginia Y la perra seguía y seguía Canónicamente los padres de Ritmi Pensaban en mandar a una universidad pública mexicana Por ser el único tipo de universidad donde lo aceptarían Es tan generoso Hay que votar otra vez por él ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es mi novia? Guau, hay tantos estilos Dime, ¿cuál debería escoger? ¿Cómo soy yo? Córtemelo para no tener que regresar en 4 meses El pobre tipo al que le gustaba a Pollion De manera genuina viendo en lo que fue convertido por el fandom Para llamarme a un lugar como este Sí que eres valiente Quiero decirte que tú me gustas Ah, ¿qué fue lo que dijiste? No me jodas Hablo en serio Yo sé que no eres solo una busca pleitos Ayuda a los débiles derrotando a los fuertes Que eres una mujer realmente fuerte por dentro Bueno Además eres muy linda Sé que todas las mañanas riegas las flores Hablas con los peluches en la tienda de juguetes Y comes dulces calientes sola Eso es muy lindo Espera, ¿cómo sabes eso? Por todas esas razones me gustas Sal conmigo por favor Un momento ¿Dónde deberíamos ir para una primera cita? Espera, te he dicho Conozco una linda tienda de juguetes donde podríamos ir Ah, ya veo También deberíamos ir a comer los dulces que te gustan Oye Soy la persona más feliz del mundo Ella fue débil Así que terminaron saliendo Esto es peligroso ¿Qué cosa? Eres muy linda Cállate Puedo verlo todo ¿Quieres parar? Soy la persona más feliz del mundo Que te calles, te he dicho Los demonios invaden la tierra ¿Qué hay ya? ¿Te rindes? ¿Luchas contra ellos? ¿O te los coges? ¡Ay, qué rico! ¿Cómo se ve mi hijo en su cumpleaños? ¿Y cómo se ve la piñata que va a usar mi hijo? Escadi siempre trae su espada consigo No es pesada ¿Sabes? Nadie puede levantar esa espada excepto Escadi Es un arma única En efecto, eso no se moverá Quien sea considerado digno de la espada Podrá levantar y aprovechar el poder del mar Eso es lo que ella dijo ¿Quieres intentar levantarla? Demonios sí ¡Puta! ¡Qué ofertón! En efecto, eso no se moverá ¿Qué pasa, María? Preparé galletas con tu forma Pero se quemaron Quería darte una sorpresa No te preocupes, María Son negras como yo Oh, Sadow Son muy buenas Vamos, pruébalas ¿Lo dices en serio? María, olvidaste los gustos de Sadow El toma café a cucharadas directo de la lata ¡Qué mala suerte! Yo a los 10 años después de caerme de un árbol Y mi yo actual a los 30 años después de dormir chueco ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi espalda! Le hablé de todos tus aspectos positivos Te alabe mucho Haces lo mejor que puedes en el club E incluso te quedas hasta tarde Alimentas en secreto a un gato callejero Has sido genial silbando desde que eras un niño Así que todo irá bien Solo ve y confiésate a ella Todo es gracias a ti Me le confesé y ella dijo que sí Vamos a tener una cita ¿Ves? Te lo dije Suerte en tu primera cita Ahora sí viene lo chido Mi mamá preguntándome Si tus amigos se tiran desde una cascada ¿Tú también lo harías? E inmediatamente yo A la cuenta de 3 Saltamos Vale Haciendo limpieza en pareja hasta que Mira, encontré una foto tuya del 2010 Jaja, ¿qué onda tenías? Eras emo, te veías bien rara Uy sí, y tú muy chido A ver, enséñame una foto tuya del mismo año Ese día iba terminando la primaria ¿Qué? ¿Qué? Algo anda mal Allí, agradable y estable Todos pueden intentar levantarlo ¿Por qué? ¿No soy lo suficientemente digno? Incluso el guardia más fuerte no puede levantarlo Todos ustedes apestan ¿Por qué no lo haces tú mismo entonces? Ja, esta mierda será fácil Tan ruidoso que todavía no puedo levantarlo Tu valor es una mierda osa gorda ¿Cómo te atreves, Sira? Buenas, ¿le molestaría escucharme por unos momentos? O quizás se encuentra demasiado ocupada No, diga Hay algo que quiero preguntarle Ahora mismo estoy buscando a este gato perdido No mames, casi me cago del susto Así es como se ve mi cámara Y así es como se ve mi Zeta Gamer Instale una app de citas Me pregunto si en verdad vendrá Perdón por la espera ¿Tú eres Yuki-kun? Ella es hermosa Gracias a Dios Soy Haruka Así que usted está casada Así es, mira Si alguien nos ve A mí no me importa Sus pechos son enormes ¿Nos vamos a un hotel? A plena luz del día Perdón por arrastrarte Aún así tengo que ganar dinero para mi hija esposo No se preocupe por eso No me digas Es tu primera vez usando una app de citas Pero ya has venido a un love hotel con tu novia, ¿cierto? Sí, bueno, así es Ya que estamos Muéstrame una foto de tu novia Claro, seguro Esta es mi novia Se llama Yuri Oh, ella es mi hija Qué coincidencia, no Esto es muy incómodo No te preocupes No le diré nada de esto O tal vez la madre de tu novia no te cita Unos momentos después Oh, me vengo Ah, ya te vas Tengo que volver a casa y hacer la cena ¿Podemos hacerlo otra vez? Pues, veamos Si te grabas llenando de leche a mi hija Dejaré que me llenes de leche Realmente no tenía la intención de hacerlo Tengo un favor que pedirte Puedo grabar mientras lo hacemos Va a ser para mi uso personal Eh, estoy de acuerdo si eso es lo que quieres No puede ser Ella realmente me dejará hacerlo Quepa, ¿no viste si llegando del cero todavía traía la mochila? Mi nueva computadora está casi lista Lo siento amigo A todos nos llega un momento como este Pero hemos tenido unos años fantásticos juntos No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores Llega un cliente faltando 8 horas para cerrar Y mi reacción sincera No llores, no llores, no llores